Así es como se preparan los poblanos que participarán en el tradicional carnaval de huehues, que se realiza cada año previo al inicio de la temporada litúrgica de cuaresma. Para Eric y su cuadrilla perteneciente al barrio de Xonaca, una de las cosas más importantes de esta fiesta es el vistoso traje, elemento característico de los huehues. Los precios de las caretas oscilan entre 500 y 5 mil pesos, dependiendo del material y de los detalles que se requieran para representar de la mejor manera a su personaje. Hacemos unas semanas antes unos ensayos, ya que vemos las personas que van a conformar nuestra cuadrilla, el cual nos va a ayudar a nosotros a ir mejorando nuestros bailes. Así como ellos, miles de danzantes representantes de diferentes barrios de Puebla siguen fomentando costumbres y generando en las nuevas generaciones el deseo de ser parte de este espectáculo de música, danza y color. Pues me preparo dos meses antes, viendo lo que me falta, a ver si voy a sacar un nuevo vestuario. De ahí depende, si es el mismo, pues me queda así, si no, pues compro los objetos. Los disfruto mucho. Bueno, desde chiquito me ha gustado el carnaval, así que ahorita tengo la oportunidad de disfrutarlo. Pues para mí es algo muy significativo, porque es una tradición de Puebla, que se lleva a cabo, pues no se celebra todos los años, siempre tenemos que esperar con muchas ganas este carnaval, ya que nos gusta el ambiente. Cada uno de ellos protagonizará el tan esperado carnaval a realizarse el próximo domingo. En Puebla es una de las grandes expresiones culturales que mantiene viva esta tradición. Con imágenes de Delfino Nolasco. Para Puebla Noticias, Monserrat Muñoz.